A doble jota en la casa Dale doble jota Con el micrófono, yo no soy guatemaliano Ajá, 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 que hay con el micrófono Ahora sí, usted me busca los tragos Y, tenga Como usted dice que usted es americano, ¿usted se refiere a qué? Que yo soy ciudadano americano Tengo ciudadanía ¿De qué país? De Estados Unidos Con esa regla urbana, ¿de dónde? ¿Por qué? Repíteme otra vez que me enredé Porque yo lo que quería Era ser artista, ¿tú me entiendes? ¿Qué? Claro, porque yo O sea, el ¿Podemos decir, jota, que usted fracasó como artista? Claro que sí, claro que sí Claro Hay que ser realista Dice, dice, dice Negra, dame luz, para pasar a buscarte Dime, ¿qué tengo que hacer para yo robarte? Y por ahí se va Dice el verso Tú me tienes loco, loco, así de manicomio Por ti no duermo Yo estoy sufriendo de insomnio Por ti suelto a la calle Y me convierto en tu novio Y a todo el que se oponga Lo mandamos para el demonio Y por ahí sí Negra Si tú te fijas Hay un patrón a seguir Ajá Y todos los chamaquitos nuevos salen y se parecen a ese Sí Entonces no se pegan porque se parecen demasiado al que ya está Entonces Por ejemplo, ¿en qué ha pasado? ¿Con quién pasó eso? Con Rochi Todo el que sale se parecía a Rochi Tú me puedes recrear ese momento, por favor ¿Y por qué fue tan especial para ti? Repíteme otra vez que me enredé Mira, yo soy un tigre Que yo soy muy fanático de la chocorrica De verdad Fuera de todo Igual que el de la Coca-Cola Que yo me la veo Que me sabe a chocorrica Que eso bajó por ahí frío Se me aguardó ese ojo Yo me lo paré De Dios, perdóname Yo a veces me he quejado de mucho disparate Esto es lo que importa Repíteme otra vez que me enredé Entonces por eso yo destaco tanto La presencia de ella Porque ella también es muy importante ¿En qué tú no le hacía caso? En nada En nada En nada Ella a veces me decía No salgas Una vez ella me dijo No te vayas Pero que no me vayas de qué Que no te vayas No te vayas Quédate ahí Yo me fui Y doblando como en la segunda Y no me chocan el carro El bumper y la luz Fue en ellos Dios ¿Cuál es la cosa que no te gustan De las redes sociales? Oh, muchas Por pilas Di una Que copian pilas No tienen creatividad Ah Parece que se acabó la vaina No, yo no le paro a eso Porque tú el que comenta negativo Es porque está desbaratado ¿Es porque? Porque está roto El que está rebosado de odio Porque está en olla Da todo su odio Si tú estás lleno de amor Porque tú estás tranquilo Tú vas a dar amor Positividad ¿Cómo entiendes? Claro ¿Cómo que es verdad? ¿Usted lo que es usted da? Amor Amor Cariño Comprensión ¿Pero a quién se lo está dando? Porque no me ha llegado nada de eso A mí Sí, porque yo sé lo que yo tengo que hacer Yo acepto un máximo de dos veces Que me lo repitan Y tú me lo dices dos veces Y eso es que para acordármelo Pues ya es tú Mira esto, mira esto, mira esto Mi sistema como persona No lo hace Lo que era mía Lo que era mía Pero lo tengo ¿Me entiendes? Lo que era mía Antes En tu vida Ya de galán En tu vida De soltero De soltero Y de rubirosa ¿Tú sabes quién fue Porfirio Rubirosa? Claro El cuñado de Trujillo Que tú sabes ¿El qué? ¿El qué? A la hija de Trujillo Que la sonó una vez Claro El playboy dominicano Que yo sé de todo Tú que sabes su vaina ¿Y qué fue lo que hizo Con la hija de Trujillo? Una vez la sonó Y él pensó Como que Trujillo Le iba a decir una vaina Y Trujillo le dijo Así mismo Esa tipo ¿Trujillo la apoyó? Me han hecho los cuentos Claro ¿Cuántas novias Usted llegó a tener? Al mismo tiempo Novia, novia Pero estamos en eso Yo tuve una vez Tuve seis Al mismo tiempo Sí, tú sabes Para no hablar de mentiras Ajá ¿Qué parte del cuerpo Es más fea? ¿El codo o los tobillos? Van ahí Sus padres son iguales Se parecen mucho El codo Los codos Yo creo Porque los tobillos Tú los puedes tapar Pero los codos Claro ¿Has probado Alguna sustancia Otrópica? ¿Cómo así? ¿Ay? ¿Sustancia? ¡Ay! Yo bebo mucho rumbo No, respóndale la pregunta Que ella la hizo No, pero yo estoy respondiendo ¿Por qué tú no dices A la directa? ¿Por qué tú no la dices A la directa? Pregúntame la directa Que si he consumido Un tipo de tupefaciente Ajá De cabeza que yo he dado Ha sido por ser medio charlatancito Pero después de frío ¿Cómo tú me defines la vida? Bella Lo mejor que hay Lo mejor que hay en el mundo Está vivo A pesar de todos los problemas De todos los tropiezos De todos los bobos Lo mejor del mundo Está vivo Eso es lo mejor ¿Me entiendes? Lo que tú tienes que tener Tu mente bien puesta Y trabajar para lograr Lo que tú quieres Porque Dios te da 365 días De oportunidades Para tú lograr Lo que tú quieres Y tú te quedas En el mismo sitio Porque tú quieres Porque tú eres el dueño De todos tus santos Para que te den una idea ¿Y a la muerte Le tienes miedo? Claro A morirme joven Ya después Que yo lo deje Que él te re Y ya que El que sabe es Dios ¿Me entiendes? ¿Y en algún momento Tu vida se ha visto En peligro de muerte? Pasado mi par de sutos Sí Pasado mi sutico Dos o tres veces Pero estamos aquí Dos o tres veces